Tras concluir la guerra de reforma, los conservadores se replegaron a distintos puntos del país para generar una nueva estratagema para hacerse con el poder. Sin embargo, la guerra de reforma, así como los conflictos anteriores a esta, habían dejado muy mal económicamente a nuestro país, disminuyendo las posibilidades de recuperación inmediata, así como dando una mala imagen ante las naciones poderosas de Europa, una oportunidad que algunos no dejarían de aprovechar. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Todo se aportó. Tema. En busca de un sistema político. La intervención francesa y el segundo imperio. Aprendizaje esperado o propósito. Explicar los cambios en las formas de gobierno del siglo XIX. Reconocer cómo la economía mexicana debilitó la fuerza política y la soberanía de México ante el mundo. Tras haber concluido satisfactoriamente el conflicto de la guerra de reforma para los liberales, Juárez fue electo presidente y junto con su gabinete se pusieron a revisar las finanzas mexicanas, verificando lo que ya se temía. México estaba al borde de la bancarrota. El poco presupuesto que quedaba debía ser destinado en aprovisionar a la tropa ante un eventual nuevo levantamiento conservador. En 1861, el presidente Juárez se puso en comunicación con las embajadas de los países a los cuales México les debía dinero, en la llamada deuda externa, entre los cuales estaban Estados Unidos, Inglaterra, España y Francia. El primero de estos países prácticamente ignoró el aviso de México, pues en ese momento atravesaba por una cruenta guerra civil entre el norte y el sur, mientras que Inglaterra, España y Francia no pasaron por alto la situación y se reunieron en Londres el 31 de octubre de 1861. Tras la convención de Londres, las tres naciones enviaron embajadores plenipotenciarios a México con el fin de restituir el pago de la deuda, así como salvaguardar los intereses de sus compatriotas radicados en México. En enero de 1862, los ejércitos de las tres potencias desembarcaron en nuestro territorio. A la cabeza venían los encargados de poner a México sobre aviso de invasión si se negaba a pagar los adeudos. Estos eran Juan Prim por parte de España y quien era el principal portavoz de la alianza tripartita, John Russell por Inglaterra, Dubois de Salining por parte de Francia. México por su parte envió a Veracruz al ministro de Relaciones Exteriores en México, el general Manuel Doblado, para parlamentar con los voceros extranjeros y lograr un acuerdo, logrando la firma de los tratados preliminares de la soledad, el 19 de febrero de 1862. En estos tratados, México se compromete a reanudar el pago de la deuda en un plazo no menor a dos años y salvaguardar, mientras tanto, los intereses extranjeros. Las delegaciones de España e Inglaterra aceptaron, Francia no, alegando que Napoleón III no aceptaría un plazo mayor a un mes, siendo imposible para México y demostrando las intenciones de Francia, por lo que Salining avanza con su tropa adentrándose en territorio nacional. Con la ayuda de varios conservadores, Juan Nepomuceno Almonte convenció al emperador Napoleón III para invadir México, razón por la cual los planes de Francia en la Convención de Londres fueron vistos como la excusa perfecta para iniciar la invasión. El 5 de marzo de 1862, arriba a México un contingente de 6.000 hombres, al mando de Charles Ferdinand Latril, conde de Lorenzés, con la firme intención de seguir las órdenes del emperador, conquistar México, dando inicio a la Segunda Guerra de Intervención Francesa, librándose la primera batalla en el Fortín y luego en Atlixco, donde los liberales derrotaron a los conservadores, quienes se disponían a apoyar fuerzas francesas en Puebla. El 5 de mayo de 1862, cerca de las 9 de la mañana, las tropas francesas se divisaron en el horizonte, cerca del cerro de Acuayametepec, lugar donde se encontraban dos fuertes conocidos como Loreto y Guadalupe. Aquí, el general Ignacio Zaragoza había dispuesto la defensa del camino hacia la Ciudad de México, con la ayuda de los ejércitos del Estado de México, al mando de Felipe Berrio Zaval y de los zapadores de San Luis Potosí, al mando de Francisco Lamadrid, así como el Cuerpo de Caballería de Oaxaca, al mando del joven general Porfirio Díaz y Miguel Negrete, al mando de la 2ª División de Infantería, con un contingente de 1.200 soldados. Cerca de las 2 de la tarde, el conde de Lorenzés inicia el combate. Aunque fue aconsejado por Almonte para que atacara por uno de los flancos, sin embargo, Lorenzés calificaba al ejército mexicano como inferior y desorganizado. Y dada la superioridad numérica del ejército francés de 6.000 hombres, compuestos por los famosos suavos calificados de ser el ejército más poderoso del mundo, por lo que no creyó poder perder. Tan seguro estaba que ordenó a sus hombres vestir traje de gala en la batalla para celebrar la victoria. Ya entrada la tarde, comenzó un crudo aguacero sobre el campo de batalla, lo que en primera instancia dificultó la visión del campo y la pontería de la artillería francesa, sumado a que mucha pólvora se vio arruinada por el agua. Lorenzés ordena la carga que fue recibida a Bayoneta por los mexicanos y repelida con éxito. El general a Madrid se enfrentó a los suavos, pero por poco es vencido de no ser por la intervención del general Porfirio Díaz y la caballería que defendía el flanco derecho. Entonces, los franceses trataron de tomar una pieza de artillería que les estaba causando mucho estrago, pero fueron repelidos apenas llegaron al fuerte, obligando a los franceses a replegarse hacia Loreto, siendo sorprendidos por el pueblo Zacapuasla, que estaba escondido en una barranca, comenzando la persecución de los franceses y obligándolos a retirarse, dejando humillado y furioso a Lorenzés, que sería destituido tras esta derrota y reemplazado por el general Frédéric Foray. Zaragoza envía una carta a Juárez en la que dice, las armas nacionales se han cubierto de gloria, las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza, junto con un informe que relataba los hechos acaecidos en Puebla, por lo que el gobierno de Juárez inicia una ofensiva contra los franceses, pero el general Frédéric había arribado con 30.000 tropas nuevas entre franceses, austriacos y belgas, y en febrero de 1863 es tomado Tabasco, y ante la probabilidad del avance francés para mantener al gobierno activo, el presidente peregrino volvió a su carvaje, resguardando el archivo nacional como al norte, hacia San Luis Potosí, dejando la capital en mayo de 1863, tras haber caído la ciudad de Puebla ante los franceses. Cabe señalar, que para este entonces, Ignacio Zaragoza había fallecido el 8 de septiembre de 1862, tan solo cuatro meses después de su victoria ante el ejército francés. Mientras esto sucedía en México, en Europa, una delegación mexicana de miembros del Partido Conservador, encabezado por José María Gutiérrez y Juan Epomuceno Almonte, llegaron al Castillo de Miramar en Italia, residencia del archiduque de Austria y príncipe de Hungría, Maximiliano de Habsburgo, para entrevistarse con él y convencerlo de reinar en México. Esta entrevista se llevó a cabo el 3 de octubre de 1863, y la condición que puso Maximiliano fue que el pueblo de México lo eligiera como su gobernante, y la seguridad militar y económica para iniciar su gobierno. Con el apoyo de Francia, la segunda condición se cumplió cabalmente. En cuanto a la primera, la delegación conservadora urdió una estafa, falsificando cerca de medio millón de votos en un supuesto plebiscito que se había realizado en México. Curioso, pues muchas personas en México no sabían ni leer ni escribir. Ante el supuesto deseo de los mexicanos por ser gobernados por él, Maximiliano renuncia a sus derechos reales en el imperio austrohúngaro, y es declarado Maximiliano I emperador de México el 10 de abril de 1864, y parte el día 14 de ese mismo mes rumbo a México, arribando a nuestro país el 28 de mayo. Pasando por Veracruz sin detenerse a causa de una epidemia de fiebre amarilla, y llegando a la capital el 12 de junio de 1864. Pero viendo que Palacio Nacional tenía una infestación de chinches, instaló su morada en el castillo de Chapultepec, el cual fue rebautizado por Maximiliano como el Palacio de Miravalli. Para preparar la llegada del emperador, meses antes, Juan Epomuceno Almonte asumió la presidencia de la regencia del imperio mexicano, por lo que podemos decir que asumió temporalmente la presidencia de la república, aunque ésta ya no era como tal una república. Sin embargo, a la llegada de Maximiliano y su entrada al poder, el nuevo emperador manifestó un gran interés por las leyes mexicanas de 1857, y declaró que dichas leyes eran funcionales para su imperio, y por tanto seguirían siendo aplicadas. Gran decepción para los conservadores, ya que en su afán de poner a un monarca europeo en el trono de México, ahora tenían por emperador a un monarca liberal. Durante el año de 1865, la guerra recrudeció. Juárez seguía peregrinando por el norte. Esto hizo que algunas partes del ejército federal se inconformaran a la política de Juárez de mantenerse al margen de la lucha. En este tiempo, se encontraba ya en Chihuahua, donde los franceses presentaron batalla, y es instado por sus colaboradores a cruzar el río Bravo y refugiarse en Estados Unidos. Sin embargo, Juárez toma un puño de tierra de las laderas del río y exclama, Antes prefiero refugiarme en un cerro apreste, y morir con la bandera en el pecho, que dejar suelo mexicano. Por lo que el ejército mexicano plantó batalla a los franceses. Mientras, en Francia, Napoleón III recibió la visita del embajador de Estados Unidos, quienes ya habían terminado su guerra civil, y exigió la salida del ejército francés de México bajo amenaza de guerra. El embajador de Prusia hizo lo mismo, presionando a Francia a haberse invadido por Prusia, y al ejército francés a ser atacado por los Estados Unidos. Juárez entró en la capital chihuahuense recuperada de los franceses el 7 de junio de 1866. Por esas mismas fechas, el imperio mexicano recibe dos reveses. El primero, por parte del clero, quien se había vuelto en contra de Maximiliano por no derogar las leyes de reforma. Y el segundo, la orden de Napoleón III de retirar sus tropas de México a más tardar para inicios de 1867. Ante la imposibilidad de partir de México, Carlota, la esposa de Maximiliano, parte a Francia para convencer a Napoleón III de cambiar de opinión. Ante la retirada de la mayor parte de las tropas francesas, las victorias mexicanas fueron en aumento y avanzando hacia la Ciudad de México. Y pese a que Maximiliano estuvo a punto de salir del país, dado que su mujer no había regresado con ayuda, y gracias a una carta de su madre que le pedía resistir para no ser el ridículo de la sociedad europea, Maximiliano se quedó y llegó a Querétaro con 19.000 hombres el 19 de febrero de 1867, presentando batalla hasta el 15 de mayo de ese año, cuando Mariano Escobedo acepta la rendición de Maximiliano, Miramón y Mejía y es sometido a juicio y consejo de guerra junto con su lugar teniente, y condenado a morir fusilado el 19 de junio de 1867. Antes de morir en el Cerro de las Campanas, le dio unas monedas de plata al teniente encargado de su ejecución, para que se las diera a quien le diera bien el tiro, y luego gritó, Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Que Dios salve a México. Para luego caer muerto por nueve balas. Pese a que el hermano de Maximiliano y la familia de este, rogaron a Juárez por la vida de Maximiliano, este nunca cedió, y regresa triunfante a la Ciudad de México, el 15 de julio de 1867, entrando por la avenida llamada, hasta ese día, como un paseo de la emperatriz, pero que a partir de ese día, fue conocida como paseo de la reforma. México regresaba a manos de los liberales, pero los problemas persistían, la división persistía, la incertidumbre persistía. México estaba en un nuevo rumbo, y nuevos conflictos se avecinaban, pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo, recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobierno, y recuerda que es un fichero de gobierno, no de presidentes. Conjuntamente con tu apunte, realiza un cuadro comparativo del gobierno de Agustín de Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo, destacando las diferencias y similitudes de ambos imperios. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video, y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior, y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue, ¿qué estados de la república han fungido alguna vez como sede del gobierno federal de la república, y por qué sucedía esto? Cuando el poder ejecutivo y el congreso están presentes en un lugar del país, ese lugar se convierte en automático en sede del gobierno. Esto solo ha sucedido en tiempos de guerra o crisis, ya que para que esto suceda, el congreso y el presidente deben estar presentes en el mismo lugar. Hidalgo, Veracruz, Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato, el Estado de México, Guahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, han fungido alguna vez como sede del gobierno federal. La pregunta de esta ocasión es, ¿quiénes han habitado el castillo de Chapultepec? Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba, y con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas, y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita, para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!